Somos COPEC y considerando contratista más personal interno de la compañía, somos alrededor de 15.000 personas. Nosotros en general tenemos una relación súper cercana con la ATS y con la gente que representa ATS para nosotros, para COPEC, y cuando partió esto, nosotros partimos, siendo sinceras, bien desordenados, con todo el tema que tenía que ver con registro, documentación, medidas preventivas. Queríamos hacer mucho, teníamos muchas iniciativas, pero no muy ordenadas por la ansiedad de poder hacer, y ahí fue donde la gente de ATS nos dijo, oye, existe esta herramienta, que son las listas de verificación, nosotros la ocupamos en Excel, en un principio, y bueno, nos juntamos todo el equipo de prevención de riesgo, de los asesores, que somos alrededor de 14 personas internas COPEC, y ahí fue donde ATS nos presentó esta herramienta y nos explicó cómo debíamos aplicarla. Entonces el acompañamiento de ATS fue desde un principio, desde mostrarnos la herramienta, que nosotros no la conocíamos, debemos demostrarnos que ellos tienen esta herramienta, y juntarse con nosotros, explicar paso a paso cómo debíamos aplicarla, y después, obviamente, cuando ya la empezamos a aplicar en terreno, tenemos canal directo con nuestras representantes de ATS para todas las dudas que fueron saliendo una vez que ya empezamos a aplicar la lista. Y además, fue súper importante porque se hace un círculo virtuoso donde nosotros al aplicarla también vimos oportunidades de mejora. A nosotros nos ha ido muy bien aplicando esta herramienta, hemos visto los beneficios, si bien los contagios han sido bajos, esto, a medida que avanza la pandemia, se hace cada vez más un requisito más crítico, poder tener todo mapeado e implementado las iniciativas de los diferentes centros, movernos rápido, ejecutar. Entonces es una herramienta que la verdad nos ha servido para eso, para poder ser súper dinámicos y enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Por lo tanto, yo invito a las empresas que se sumen, que pidan, que los apoyen con esta iniciativa, con esta herramienta, que les expliquen si es que no la entienden, porque realmente se van a ver los beneficios. Cuidémonos juntos. Asociación Chilena de Seguridad.